Estamos con el licenciado Francisco Benito Charrichar Hidalgo, quien es el director de medio ambiente en el municipio de Alamo, Temapacho, Veracruz. Licenciado, una situación importante estás tratando aquí en este espacio en el ejido estero del ídolo. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, sobre estas condiciones que se están viviendo aquí? Antes que nada, buenos días. Buenos días a todos y gracias por la oportunidad que nos dan. Sí, existe aquí varias quejas de los ciudadanos y vecinos aquí del ídolo y cololes que están aquí, aledañas a esta localidad. Con la cuestión de que se para un trailer y se pone a vender los puercos, se los descargan, pero aparte los puercos que aquí se ahogan, aquí mismo los despedazaban y quedaban vísceras y sangre. Entonces, esa era la queja que tenían todos los vecinos. Afortunadamente, tenemos al trailer y estamos procediendo de acuerdo a las normas que deben de ser. Sí, al dejar vísceras y todo lo demás, forma un foco de contaminación importante para todos los habitantes de esta zona poblacional aquí en este área del ídolo. ¿Qué es lo que sigue, Paco? ¿Van a tener alguna sanción? ¿Tu dirección está trabajando en eso? Sí, efectivamente, esta administración del ingeniero Jorge Vera es la administración de trabajo, en el cual uno de sus ejecutores es el ciudadano de la piel. Entonces, aquí el principal, aquí el principal, son los ciudadanos. Esto es un foco de contaminación, estas vísceras, escena de moscas, los olores. Entonces, aquí debemos cuidar a los ciudadanos. Ellos deben de traerlos los reglamentos y las vías que les marca en cómo debe de ser. Eso no debe suceder aquí, ni aquí en Álamo, ni en ningún otro municipio, por el cual se van a actuar de acuerdo a los reglamentos que tienen el municipio de Álamo de Apache. Entonces, efectivamente, va a haber multas por todo esto, porque esto es algo que no debe pasar. ¿Qué recomendaciones le darías a quienes son estas empresas que vienen a ofrecer aquí estos productos y a los comerciantes que adquieren también estos aquí en Estero del Ídolo? Son comerciantes de aquí de Álamo que compran los puercos que piden y sus guías, pero no les tratamos de interrumpir su fuente de trabajo, sino que las cosas deben de hacerlas correctamente. O sea, si van a bajar los puercos, hay que buscar un lugar adecuado para que se puedan bajar y no causar molestias a los vecinos. De igual forma, si un puerco se muere, hay que dar viso aquí a la Dirección de Salud o al rastro para que sea decomisado ese puerco y no hacerlo como lo hacen de manera clandestina, hacer pedazos de un puerco y dejar todas las vísceras ahí. Pues licenciado, agradecemos toda la información que has acontecido en el auditorio y que tengas excelente día. Gracias. Gracias.